Estamos ya prácticamente a un paso de que el hospital termine su obra física y lo que viene ahora es una serie de procesos que culminan con la solicitud de autorización sanitaria a lo que es la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Es la última etapa de la habilitación del hospital y que nos permitiría ya empezar a ingresar pacientes para ser atentivos en un nuevo establecimiento. Hay dos hitos importantes en la recepción de un hospital. Una que es la autorización municipal o la recepción municipal que nos indica que el hospital está apto para ocuparlo administrativamente y la autorización sanitaria que nos dice que nosotros estamos facultados para atender pacientes dentro del hospital. Nosotros ya con la recepción municipal ya podemos trasladar servicios administrativos y con esta autorización sanitaria ya podemos empezar a atender pacientes. Esa es la diferencia. El proceso de autorización sanitaria es el proceso mediante el cual la Ceremi, que es el organismo fiscalizador, nos aprueba que todos nuestros recintos clínicos están aptos para dar las prestaciones en salud, que son en el fondo lo que nosotros nos dedicamos. Es una visita ya definitiva, formal, que se hace cuando tengamos ya todos los equipamientos instalados en las respectivas áreas de funcionamiento y trabajo para efectos de que se pueda otorgar esta autorización sanitaria definitiva y por lo tanto puedan ingresar los pacientes a ser atendidos en nuestro nuevo hospital. Nosotros llevamos ya trabajando un par de años con la Secretaría Ministerial de Salud y sus colaboradores para efecto de lo que nosotros llamamos visitas de cortesía. Para que ellos nos hicieran las observaciones que pudieran tener los recintos e irlas solucionando con antelación a este hito que viene pronto, ¿no es cierto?, de que es la entrega física de la obra del hospital a la Secretaría de Salud y posteriormente a nosotros. Autorizando equipos, autoclaves, después se autorizan los recintos donde están esos equipos, después se autorizan recintos más grandes, servicios y después se hace una autorización final que involucre a todas estas autorizaciones que ya se fueron haciendo en el camino. Es un proceso que debería demorar aproximadamente seis meses hasta obtener, digamos, la autorización final.